¡Ale, ale, oh! ¡Ale, ale, oh! ¡Es tanto taloso que el año próximo y privo al jokero! ¡Ale, ale, oh! ¡Ale, ale, oh! ¡Es tanto taloso que el año próximo y privo al jokero! ¡Ale, ale, oh! ¡Ale, ale, oh! ¡Es tanto taloso que el año próximo y privo al jokero! ¡Ale, ale, oh! ¡Ale, ale, oh!